¿Ya? Ya. Lele, Daddy's back. Uh-huh. Yeah. Tú sabes, man. C3. Tú sabes, aquí siempre va, controlando. Baby Jack, yo, tú sabes. Aquí tu ruido, por real, man. Por bebé. Baby Jack, yo. Con el miltineo. Enseñen ese miltineo, pues, gente. Tú sabes, man. El nuevo video del reggaeton, controlando el área siempre, va. Aquí en El Salvador. Tú sabes, va. Aquí, como siempre. Y en el club. Tú sabes, tú me conoces, ¿you know me, man? Forever, man. For quá, because quá. For quá, because quá. For quá. Why the fucking problem, nigga? Yo, why the fucking problem, nigga. Tú sabes, man. Tú me conoces, a mí? Ven a buscarme en mi casa, man. Mira lo que tengo para ti, man. Tú sabes, ¿you know me? Gracias.